Cita abierto Cita cerrada ya Se fue? Se le soltó? Don Juan, que paso? Don Juan había enganchado el primero Míralo nada más, ya se está haciendo experto ya, mira, ya ves? Después que les enseño Vienen y me dan clases Eso Eso quería oír yo, írenlo Nomás que tenía apagada la cámara porque se me descarga Cómo lo sintió? Grandecito o pequeño? Ese era rayado Don Juan Ya viste? Vamos señor, ya empezó la emoción Y eso es que no le dimos juguito Fíjate, no quiso Uy señores, acabo de agarrar la crappy Más grande de mi vida Mira don Mira mi primer crappy Eh, grabame con el teléfono No seas así, grabame Señores, miren eso Don Juan Miren que crappy son Crappy son Yo no las conocí, esas son de las que te digo que quiero No, no las conocía No Esas son las crappy, mira Estas son las que yo tanto te había Las pareteadas Mira, esas son las que yo tanto te había dicho Mira Dice que está tan buena Es una mojarra Mira Pero mira Es una crappy Y si la ves por aquí Es una crappy Y si la ves por aquí También es una crappy Bueno señores Ya la primera Si agarramos más crappy Y vamos a estar pendientes con las crappy A ver si cae más Digo algo producción ¿Tienes el hilo? ¿Tienes el hilo? ¿Dijiste? ¿El hilo para meter? Sí Que eso nomás esté así ¿Mir? Ajá Sí, también Sí, eso a lo mejor Sí está bien aguado ¿Lo amarraste bien, beba? Sí Mamá Si se va con todo y piedra Me como la piedra Señores Acabo de agarrarle una crappy Voy a hacer esto con ustedes No voy a presumir de nada Es mi primer crappy Y estaba grabando Mi cámara no podía grabar No podía grabar No podía grabar Y Pero la saqué Eso es lo bueno, señores Ahora que no ando buscando crappy Vino una A morder mi hermoso señuelo Vamos a ver si conectamos otra Quédense por ahí Acompáñenme En esta emoción Salimos a buscar el striper Como ya está fresca el agua Salieron las crappy Bueno, no las crappy Sino esa crappy Esperamos poder conectar algo otra Yo pensé que era un bass Cuando la vi Wow Guau, 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 guau Pensé que era un boca larga Porque cuando la vi Que no miraba los colores No miraba color como rayado Pensé que era un boca larga Y que me llevo la sorpresa Que era una crappy Vamos a seguir intentando Otro ratito A ver qué pasa Ten pendientes No viste No viste cómo saltó arriba Sí, otra crappy Sí Es un boca larga Es un boca pequeña Es un boca pequeña Es un Spar bus Yo creo que sí va Pero vieras Cómo son de pelioneros Men No viste No te va a salir una serpiente Cascadero Espérate, cuidado O esa va Señores Se me cayó el pescado Cuidado Aquí va, aquí va Aquí está Agárralo Ahí está Se va a meter Agárralo 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 De ahí Agárralo Agárralo La cabeza Agárralo Con la otra mano Agárralo Agárralo Con la otra mano No muerde Hace nada No muerde Ya lo tiene Sí Se me destrabó Es un Spar bus Es un Spar bus Spar bus O boca larga O boca pequeña Miren amigos Agarré un Spar bus O boca No No, no, no Esa es su cabeza de hongo Anda, mira mi caña Para que la mire bien Agárralo Un Spar bus Con el mismo Que agarré la crappy Pero este sí Si se va a ir Porque es este ¿Cuál? Este es el narajado Está bien No, pero déjalo en el agua Ahí ¿Dónde? Ahí no No, loco Este es ilegal Tiene que ser más grande Como quiera Si lo dejábamos ahí Se podía morir ¿Verdad, loco? Bueno señores Como pudieron ver Acabo de agarrar una crappy Se me fue otro pescado No sé qué era Y lo estoy agarrando Con este Miren Miren Mira, mira Mira el que yo te decía Que yo tengo Es como con cabecita verde Pero no tiene nada que ver No, no, no No lo estás trabajando Bien Ahí te va Mira No, no Mira, guachame Guachame Mira Mira Ya 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 Pongan Ponganle uno de estos No, no En la mira En la mira En la mira En la mira ¿En la mira? Sí Porque ya vimos que le están mordiendo a ese Del gosanito, ¿verdad? Sí Ahí está la bolsita Slider dice Viste que se me había ido algo Pero no sé qué era Pero viste que están todos No, no, no Mira Ahí tengo un Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro ¿O no? Ahí está No, ahí está No, ahí está No, ahí está Yo tengo la balada Mira un basecito No lo estás trabajando Bien No lo estás trabajando Bien No, no lo estás trabajando Bien Este es un poco Larga Mira No, no lo estás trabajando Bien Mira Aguantame Mira este poquito que le doy Mira este poquito ¿Dónde está la barata más aguada? No, no Pero no importa Le tienes que dar a más aguada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está un poquito? Ajá Porque el disco no lo dejas presentar Cuando lo dejas caer Ahí se despega Te digo que lo que ellos no aguantan es eso 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 se hace así Mira, mira 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 Eso, güey Entonces sienten que es algo como que andan Como que andan en peligro de morir Ajá Nada más voy a atacar Creo que trabajan bien ¿Trabajan bien? Esto es para todo, ¿no? Sí Esto también lo dice que lo he quitado Ya, déjale Le agarra eletrá Esto parece que acá Pero hay un hierro de su paio ¿Ya viste como lo estoy trabajando? Por eso me emociono, por eso soy pescador, porque quiero ser feliz el resto de mi vida, ¿tienes una? Todo es un vaso, pero viste, ya viste que es hilo, pim, 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 eso lo están mordiendo, ¿verdad? Sí, es que es la temporada, men, digo es la hora que ya salen, señores, allá está Don Juan, miren, miren, allá, allá está Don Juan, miren, agarró su primer crappi, su primer crappi, ¿verdad? Sí. Venga para acá, ¿tiene hilo? Acérquese, miren señores, diga algo señor, desahógese, diga que siente. ¿Qué digo? ¿Estás muy feliz? Sí, sí, la primera, esta es la que quería conocer, mírala, y ya la conocí, la crappi. Ahí andan en la risa, ¿no? Sí. No, no, súbala, 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 mande, súbala poquito, sí, y miren, cuando está ahí, ahorita voy a pescar con la cuchara, yo le voy a enseñar, cuando está ahí, nomás la deja, la sube poquito, no, le da como, ahí tengo otro, miren, oh, ese está grande, Don, ayúdenme, lo voy a perder, señores, tengo un Don tremendo monstruo, oh, miren dónde viene allá, oh, qué corridero, ¿qué hago yo? Venga, ayúdenme con algo, ¿cuál? Este me lo va a reventar, está muy grande, ¿a dónde está? Ah, tiene allá, ¿hasta allá? Sí, sí, traigo, miren, señores, tengo uno grande, mi segundo lanzamiento, está bien grande, ah, vení, 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 se me va a ir, caballero, vení, 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 hijo de tu mamá, no, no lo quiero perder, vení, caballero, caballero, yeah, 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 claro, mi hijo, señores, el primero, con una cosita negra, llamado, quién sabe qué, miren, miren, miren este, sí, sí, hijo, a esta, miren, señores, este es veneno puro, agarré dos crappies allá arriba en el puente, ahorita vine y agarré este, miren, se va, porque Don Juan quiere comerse unos, ponele uno, ahorita voy a pescar con cuchara yo, ya vas a ver, miren, Don Juan tiene el segundo ya, segundo striper de subida y el segundo striper de bajada, miren qué chula, wow, 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 hey, Don, Don, la canasta, no había pescado en serio con la cuchara, allá viene, miren, allá, allá, canastelo, allá, canastelo, 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 está bonito, vean que está chulo, va, canastelo jefe, no había pescado en serio con la cuchara, canastelo, ahora mismo, oh no, no, no está bueno, espéreme, espéreme, que tiene, miren amigos, tengo otro aquí, este es un bebé, este se va a ir, muy chulo, thank you for nuestros business, saben qué voy a hacer, señores, voy a arreglar mi línea, porque ese sí me jaló poquito duro, voy a cortar mi de esa, un crappie, un crappie, oh man, hola amigos míos, amigos, estamos cansados, estamos cansados, estamos adormitados, como están amigos, ya venimos de Texoma, tuvimos un día muy bueno, gracias a Dios, tuvimos unas capturas de crappies, este amigos, si ustedes son pescadores de crappies, si les gusta la crappie, vengan a Texoma Lake, pesquen arriba en el lago, ahí, ahí, chéquense, ahí en el video que les dejé, en el video que les dejé ahí, chéquense con lo que agarré las crappies, este, yo voy a ser honesto con ustedes, señores, no me gusta mentir, este, esas son mis primeras dos crappies que yo capturo, de hecho, yo acabo de empezar la pesca artificial, y ahí está la hora de escuela, señores, no puedo ir grabando, este, vamos a cortar el video, ah, pues amigos, como les decía, porque siento calor, amigos, como les decía, venimos de Texoma, estuvimos pescando en la parte del río del lago, y capturé un spider bass, señores, primera vez que capturé un spider bass, estaba como todo negrito, como verdecito, vea, ahí, vieron que se metió medio de las piedras, y a este muchacho le costó sacarlo, bueno, ahí estuvimos, este es mi amigo Juan, Juan también agarró un crappie, y este, y bueno, después abrieron la compuerta, y fuimos al río, porque, este, yo quería capturar este striper para que él trajera, para toda su familia, a ellos le gusta mucho el pescado, pero no tuvimos mucha suerte, no estaban mordiendo, yo nomás agarré uno de un side más o menos bonito, y ahí todos, todos agarramos, él también agarró unos cuantos, mi primo agarró también varios, y pues sí trajimos unos cuantos, pero trajimos pequeños, porque no habían grandes, pero como quiera, ellos podemos traer cinco, no importa el tamaño, nomás podemos traer un grande, y después los demás no importa el tamaño, o sea, eso es lo bueno que no estamos haciendo nada ilegal, bueno señores, pídense un saludo, gracias por quedarse hasta el final del video, ahorita voy a ir a mi casa, y vamos, este, voy a hacer unos, este, unos, este, fish nuggets, a ver si me queda una receta que mire por ahí en un canal, a lo mejor si ustedes saben, por ahí van a ver la receta de donde la agarré, es una receta que, que mire por ahí, la vamos a tratar de hacer, y vamos a, a ver si comemos, ya, ya hace mucha hambre, voy a pasar por aquí dejando a mi primo, y bueno, ahora sí, ahora que pensamos traer mucho, no agarramos, pero así es la pesca, señores, cuídense un saludo, su pescador fishtástico, gracias por venir, gracias por mirar hasta el final del video, no se le olvide dejar un dedito arriba, si les gustó el video, dejen un dedito arriba si no les gustó, este, tuve dos capturas de crappy, y unas cuantas capturas de, de striper, y entonces, así sucesivamente, ya se acabó el video, señores, espero lo hayan disfrutado, y nos vemos en el próximo video, no se les olvide suscribirse al canal, si sos nuevo, te doy un cordial saludo, si sos nuevo, no se te olvide suscribir al canal, por favor amigos, este, quiero llegar a mil, quiero que este canal se haga grande, para que muchos que no tienen idea como se pesca, puedan capturar pescados, ahora señores, voy a hacer la salsa que voy a estar usando, voy a usar mostaza, mayonesa, esta salsa la mire por ahí, en el canal de, de, de Gilme, ya vos muchos de ustedes conocen a Gilme, pero, este, como yo soy chef, como yo soy chef, a lo mejor yo le agrego otras cositas ahí, a lo mejor le echo bajo molido, a lo mejor le echo otras cosas, no digo que la de él no estaba buena, pero, lo que voy a tratar es de ponerle mi toque, pues, especial de chef, ahí está ya, mis señoras, ahí la gran de las crappy, no más pude capturar todas, pero como quiera ya, vamos avanzando, con un chorro de mostaza, voy a usar esta salsa, como es para los niños, nomás le voy a echar poquito, a ver si me logran ver aquí, bueno, de hecho, lo que voy a cocinar, yo uso unos filetes de un striper que agarré bonito en un video anterior, bonito, bonito, chula, 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 ah, me entro limón, entonces lo que voy a hacer, que le voy a echar poquito de limón aquí a la salsa, porque no le voy a echar limón, trebal pescado, lo que quiero es que sea un poquito líquida, aquí la mano, y que estoy haciendo, ok, lo mojo la salsa, miren, y luego le echo galletita, y ahí está listo, ya tengo el aceite allá afuera, calentando, salsita, con una mano era en la salsa mojada, y con la otra en la salsa seca, pero ya, ya me voy a echar, y con una era seco, era mojado, con la otra era seco, pero se le fue la onda, se le fue la onda al chef, aquí no tenía que mojar, no, no me alcanza, ya cortame, no me alcanza, ya, mira, aquí lo estoy echando ya, le va a quedar delicioso, delicioso, ya, no está saludable, pero está sabroso, uuuh, voy a pescar, mi amor, a ver, con la salsita, aquí lo voy a poner, este video, mmm, más melecita, yo, mmm, si, también, mmm, 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 mmm,